Sabes que te di todo mi amor, sabes que te di toda mi vida Sabes que te di todo mi amor, sabes que te di toda mi vida Sabes que te entregue el corazón, y tu nunca curaste mis heridas Dime que mas quieres que te de, dime que mas quieres que te entregue Si yo te di mi amor sin condición, es para que lo ames y no juegues con el Vete de mi, estoy seguro que el vacío que hoy dejas en mi Lo llenare con un amor que ya no me hagas sufrir Un buen amor sin miedo a amar, y sin miedo a vivir Vete de mi, estoy seguro que el vacío que hoy dejas en mi Lo llenare con un amor que ya no me hagas sufrir Un buen amor sin miedo a amar, y sin miedo a vivir Dime que mas quieres que te de, dime que mas quieres que te de Que te entregue, si yo te di mi amor sin condición Es para que lo ames y no juegues con el Vete de mi, estoy seguro que el vacío que hoy dejas en mi Lo llenare con un amor que ya no me hagas sufrir Un buen amor que sepa amar, y sin miedo a vivir Vete de mi, estoy seguro que el vacío que hoy dejas en mi Lo llenare con un amor que ya no me hagas sufrir Un buen amor que sepa amar, y sin miedo a vivir Un buen amor que ya no me hagas sufrir